Un plácido día en la ciudad de Buenos Aires y en este momento salimos una vez más a buscar parecidos de famosos. Hola Edita Armida, ¿cómo te va? Yo hacía los parecidos, o sea, no se parecen. No, no, no. ¿Y por qué no te dejas ni a la popó, chico? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando quieras hacer una competencia de parecidos de famosos en vivo. Todo el informe es bendito. ¿Estoy hablando? No, sí, estamos con la cámara encendida. Un capo, Beto, Beto, un capo. ¿A quién te pareces? Al Loco Palermo. Fue pero hace mucho tiempo atrás. ¿Quién te dijeron? Ah, ahora es una bolude de silo porque no me han encontrado parecidos de ninguna clase. ¿A quién te pareces? A Richard Gere. ¿Nobio? Por ahora no. ¿Por qué? Busca, pero no encuentro nada interesante. ¿Quién edad tenés? 29. 29, yo tengo 30. Mirá vos. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. ¿A quién te pareces? De afuera a Jessica Alba y de Argentina a Flop y Tesoura. ¿De dónde son? De voto. Creo que son todos hinchas de River. Sí, 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 por herencia. ¡No fuimos a la B! ¿A quién te pareces? Baro Vero. No me jodas, sí, tenés razón. ¿A quién te pareces? Rodrigo de la Serna. ¿Cómo te vas? Bien. ¿Todo bien? Qué linda nena. ¿A quién te pareces? A Ivonne de Bandana. ¿Te arreglamos entonces? Dale, ahora pasamos los celulares, como corresponde. No te gusta hablar mucho. Esa es la realidad porque te da vergüenza la cámara. ¿A quién te pareces? La hermana de la Sole. Vino acá con la familia a pasar un rato, Palermo. ¿A quién te pareces? A Don Ramón. ¿A dónde está? A Don Ramón. A Don Ramón. Bien fuerte. Bien. A Don Ramón. A Don Ramón. A Don Ramón. Hay una sección nueva que hace poquito que estamos sacando, que se llama Buscar Parecidos de Famosos. Dame que te abro la gasa, ¿sabes? No, no van a trachar. ¿A quién te pareces? A la publicidad del banco. ¿Te lo digo? ¿Cuál es? Pero te hacía Coasimodo, boludo. Pero escuchame, boludo. ¿Ves para caer sin la risa? No es para... Sí, pero sale, boludo. Lo ves. Lo ves 500.000 de tipos en la televisión. ¿A quién te pareces? Alguna vez me dijeron que me parecías Pelé. Y también a Coasimodo. ¡Vos gustra! ¿A quién te pareces? De los pezones ya. ¿A quién te pareces? Es más o menos. Es más o menos.